La India, una nación rica en cultura, historia y tradición, se podría considerar de alguna manera un sitio bastante extraño para los turistas, puesto que algunas de sus costumbres perfectamente se podrían considerar como peligrosas, curiosas y hasta sorprendentes. Así que, quédate hasta el final del video porque nosotros somos Curiosos Inc. Y en este video te hablaremos sobre curiosidades extrañas e impactantes de la India, comencemos. Número 1. La aterradora verdad del donde proviene su agua. En India existe un río llamado Ganges, en el cual las personas que practican el hinduismo suelen sumergir a sus muertos luego de 3 días de fallecidos para purificar su cuerpo y luego cremarlo a la orilla de dicho río. Sin embargo, el río Ganges abastece de agua supuestamente potable a más de 400 millones de personas, lo cual, además de asqueroso, es un hecho bastante perturbador. Número 2. Su devoción extrema. La India es conocida por ser un país donde el hinduismo es sumamente popular con un 80% de personas que lo profesan y se puede apreciar su devoción en el festival de Taipuzan, conocido por sus prácticas de automortificación, donde cientos de peregrinos se atraviesan la boca, lengua, brazos, pechos o espalda con agujas afiladas o ganchos de los cuales cuelgan las ofrendas, que suelen consistir en frutas o recipientes con leche, lo cual se puede considerar bastante perturbador. Antes de continuar con este video, no olvides apoyarnos suscribiéndote a nuestro canal y activando la campanita de notificaciones para que te pueda llegar un aviso de cada vez que subamos un nuevo video. Continuemos. Número 3. El templo de Carni Mata. Aunque el templo de Carni Mata es famoso por sus ratas sagradas, también pone de relieve la falta de salubridad en ciertas áreas del país. La presencia de miles de ratas pueden llevar a problemas de higiene y salud. Cabe decir que turistas han mencionado que el templo se debe entrar descalzo y que sus pisos suelen ser sumamente pegajosos e incómodos, que es una experiencia para aquellos con más estómago. Número 4. El lago Rupkun. En el lago Rupkun, en India, contiene cientos de restos humanos que se acumulan en una remota laguna a 5.000 metros de altitud en un glacial del Himalaya. Hasta hace poco se pensaba que esos individuos fueron víctimas de una catástrofe natural, pero estudios recientes han revelado que los esqueletos pertenecen a personas de grupos genéticamente distintos y separados por mil años de diferencia, pero no se sabe a ciencia cierta el por qué o el cómo todos esos esqueletos llegaron allí. Número 5. Es el país más injusto. La población de la India está organizada por un sistema de castas. Estos grupos sociales se ordenan según una estructura jerárquica basada en la pureza e impureza de las personas. Así, cada casta tiene asociada una profesión, unas costumbres y hasta un territorio delimitado. Las castas privilegiadas tienen más derechos y pueden acceder a mejores empleos que a las castas más bajas. Y a pesar de que eso fue abolido hace mucho tiempo atrás, esto sigue siendo una realidad en la sociedad.